Y es más, yo sé que si una de las personas que está aquí es muy antojada de un salto y llama a un criadero de un caballo de dos millones y medio, vea, señor, la verdad yo soy una persona humilde, tengo una yeguita buena, solo tengo dos millones, hágame esa atención, yo quiero soñar. Yo sé que el 90% de los que le van a decir, hermano, hágale, tranquilo, yo le despacho. ¿Sí me entiendes? Sí. Y de eso se trata, de ayudarnos, es un caballo que va muy bien enfocado, es toda una industria, toda una industria en estos momentos que yo creo que vamos a lograr grandes cosas. Yo me sueño viendo en México exposiciones de trocha, puta, ahí sí la rompimos todos. Así es. Ahí sí, porque ellos solo tienen una costumbre de un caballo que es muy lindo, el caballo bailador, el caballo percherón, pero ya cuando se suben en un caballo trochador y empiezan a sentir otro tipo de experiencias, yo siento que por ahí va la vaina, ¿sabes? De hecho, tengo que tratar de que estos nuevos pasos que voy a dar internacionales tengan que tener videos con caballos, porque a mí me van a empezar a ver y me están viendo muchas personas a nivel internacional y es fundamental que esa persona que me está viendo en México, en Estados Unidos, en todos los países que me ven, oiga, ¿qué caballo es ese? ¿Por qué es tan rápido? ¿Por qué levanta así las manos? ¿Sí me entiendes? Todo ese tipo de situaciones. Es una ventana al mundo. Y pienso que ese es el camino. Así es. Así es. Y tus compañeros, colegas, que también son amantes al caballo puyillo colombiano, ¿tú también les has hecho esta invitación para que nos ayuden a mostrar como esa ventana al exterior, Jason? A todos les gusta, porque nuestra música está muy ligada a esos animales, o sea, es el mismo sentimiento. Yo siento muchas cosas cuando estoy frente a un caballo. siento nobleza, siento grandeza, siento la humildad de ese animal, la fuerza. Y todos somos como muy, a todos nos gustan, o sea, que yo conozca de la popular, que digan, no me gustan los caballos. No. No, ninguno. No conozco ninguno. La verdad, no. No. Entonces, ellos no se meten, no se involucran del todo, porque es que esto se necesita un gusto, esto es un gusto caro, y todos lo sabemos. Entonces, muchos de ellos, pues, cuando compran un caballo, porque toda, la mayoría tienen un caballo, y los llaman y les piden 500 para la pesebrera, y no sé cuánto para la droga, y el montado, ahí ya comienzan como que, uy, si tengo 10, ¿cuántos sería? Y si tengo 20, ¿cuántos? Esto hay que verlo como una empresa, todas las empresas del mundo nacen y crecen muy pequeñas, todas no son exitosas, todas no son grandes. Esto es una empresa que hay que cultivarla, lucharle y lucharle hasta que, Dios permita, se den las cosas, en el mejor de los casos. Y si no se dan, hay algo claro, viviste al lado de lo que querías vivir, de los caballos. De tu pasión. Así es. Bueno, y muchas personas nos han hecho preguntas cuando dijimos que ibas a estar con nosotros aquí en nuestro fomento, y una de ellas, realmente la vamos a sacar al aire porque fue demasiado. Nos decían, ¿qué sintió Jason Jiménez la primera vez que estuvo en una tarima por un caballo cantando? Uy, qué fuerza, ¿no? De hecho, yo iba a hacer la gira de los 10 años de carrera musical este año porque en octubre cumplo 10 años cantando profesionalmente. Gracias a Dios no montamos esta película que íbamos a montar porque pues todo se me hubiera ido a la basura con esto que está pasando. Pero fuimos muy criticados por cierto sector porque, ay, Jason Jiménez salió con un caballo a tarima. Eso es maltrato animal. Y a muchas personas, eso es totalmente respetable. Yo tengo como muchos puntos de vista hacia ese tema y el primero que yo digo es, si la persona que escribió ese mensaje no hubiera podido escribir ese mensaje si el caballo no existiera. Porque los caballos ayudaron a colonizar, a abrir carreteras, a liberar guerras, a ganar batallas. Entonces eso es una ignorancia, a comer, los cazadores comían en caballo. Entonces ahorita decir que un artista se sube a una tarima con un caballo, ay, no, lo va a matar. No, eso es mentira. Otra cosa muy diferente es que vean a Jason Jiménez tres días borracho en un pueblo encima del mismo caballo. Ahí sí, hablen, digan lo que quieran y tienen toda la razón. Pero como tal la experiencia fue muy bonita, ¿sabes? Porque era como un sueño, yo lo tenía que vivir. Porque dentro de la gira que estábamos planeando, dijimos, ok, no lo subamos a tarimas. No subamos a la tarima el caballo porque el caballo tenía que estar en mi gira. O sea, si no había caballo, no había gira de 10 años. Dijimos, hagamos un espacio entre los públicos, entre el palco y las gradas, porque iban a ser conciertos grandes, que Jason Jiménez pudiera entrar, diera una vuelta en redondel, subiera de frente, se bajara al frente de la tarima, amarrara a su caballo y comenzara a cantar. Y quizás esa es la idea más loca que tenemos y quizás ese sería el maltrato animal, subirme a un animal. 12 minutos, darle la vuelta al redondel y bajarme. Pero igual lo voy a hacer porque, por eso no me pueden meter a la cárcel porque lo ha hecho Vicente, Luis José Ferreo Jiménez, Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, lo hacen en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo hacen con escuelas. Con las famosas, ¿cómo es que llaman? Sí, las escuelas, no. Con las escuelas, con los tiros. Es que tiene muchos nombres, al médico le llaman tiro o espuela. Y aquí no, aquí nosotros no utilizamos esas técnicas y bueno, hay que, yo lo voy a hacer. De aquí lo digo, lo voy a hacer por encima del que sea, lo voy a hacer. Cuando vaya a hacer mi gira van a dar caballos, sí o sí. Así es, así se habla. De hecho, Jason, tú eres una de las personas que inspiras, te lo digo por todas las personas que te siguen y te dejan esos mensajes y tú lo sabes. Y muchos piensan en esa canción que tú hiciste cuando hablas que un niño soñaba con darse la vuelta en un caballo. A mí me encanta recordar eso, Jason, porque muchos se visualizan así y tú sabes que uno en las cabalgatas se encuentra a esos niños así. ¿En qué estaba pensando Jason cuando dijo vamos a sacar esto al aire? Yo me asentaba al frente del negocio de mi mamá, tenía, están preguntando mucho dónde quedan, quedan Llanogrande, en la vereda Cabeceras, que me han preguntado como siempre. Ahí le respondo, Llanogrande, Antioquia, en la vereda Cabeceras. Yo me sentaba muy pequeño y pasaban con cuatro o cinco caballos, que yo recuerdo los nombres, Grano de Oro, La Taconera, Emperador. Había una que se llamaba. Tuve la oportunidad de darme una vuelta en un caballo de esos, ¿sabes? Nunca nadie me permitió, nunca nadie me dijo, venga, parcero, súbase. Y yo me iba detrás de ellos, lidiaba a los borrachos, les llevaba el poncho. En Manzanares, en tu tierra, en Manzanares. Sí, claro, en Manzanares. No voy a nombrar personas, pero pues casi todos los caballistas de esa época, de hace 20 años. De cierta manera, yo era un niño más de los canciones que seguía a los caballistas. Cuando ya tuve la capacidad de escribir canciones, dije, voy a hacer una canción a eso. Y esa historia nos ha pasado a miles de caballistas. Todos han pasado por esa película. Y hoy en día, cuando tú tienes tu caballo, se siente chimba. O sea, tienes el caballo para montar, hijo de puta, y nadie te dice, no te puedes montar porque te sirvo. Ahora, el problema mío es que no podemos ir casi a montar. Yo me subo en mis animales cada dos meses. Te lo juro. Hay otra cosa que quiero aclararles. Es muy normal que yo vaya al creadero, subo, pongo música, hacemos un zancocho, me doy una vuelta de 30 minuticos en el caballo, encillo el otro, encillo el otro, encillo el otro, y me voy. Y mucha gente asemeja con que yo estoy bebiendo. Miren, desde que tengo el creadero hasta el día de hoy hemos tomado tres veces. Entonces, con eso les resumo. No es, no es así. Lo que pasa es que a mí me asimilan con el tema del licor. Y yo soy picante y soy cojocoso, entonces yo subo en vivo, ay, 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 ahora sí que se caigan los que me... Bobadas, pero no. No es que esté tomando siempre en el creadero. Eso no es así. Como les digo, desde que lo tenemos hemos tomado tres veces y eso lo saben todas las personas que me han acompañado yo. Y lo viven también las personas que están alrededor de tu creadero. Yo sé que tú sabes quién es Juan. Juan es un amor en el creadero. Y él dice, cuando viene Jason acá, es un ejemplo porque realmente se preocupa por el bienestar de sus animales, que eso es lo más importante, ¿no? Él dice que cuando yo voy, parezco todo menos el patrón. Yo he aprendido a lidiar con la gente. No es el único negocio en el que estoy metido. Tampoco es la única persona. Yo quisiera ayudarle a todo el mundo, hermano, pero, hermana, pero no, es difícil, linda, es complicado todo lo que está pasando. Lo único que yo sí sé es que a los animalitos tratamos de tenerlos muy bien. Y que también toca darse un gusto y montar de vez en cuando, porque es que son meses dándoles comida, pagando todo. Y voy, monto una hora y me voy otra vez y ya. Bueno, Jason, eso es lo que vives tú con tu criadero. Nosotros, obviamente, por todas tus historias estamos muy pendientes. Habían personas que también asimilaban de que mantenías demasiado tiempo. Y mira lo que nos dices. O sea, mucho cada dos meses y es increíble, de verdad, cuando estás por acá. La semana pasada fui, la semana pasada fui, porque tuvimos un inconveniente en el criadero. La semana pasada fui y me fui en moto desde Bogotá. Fui solo, me regresé solo. Pero yo tengo permiso, porque una de las empresas que tengo trabaja con alimentación, que son cosas externas a todo lo que yo hago. Y mucha gente me dice como que, ay, este man está violando la cuarentena. No, yo tengo el permiso para hacerlo. Y he salido una vez, teniendo el permiso, he salido en tres ocasiones desde que llegué a España, de aquí de la finca. Y hoy fue una. Teniendo permiso. O sea, si fuera un tipo irresponsable, me voy para la calle todos los días. ¿Por qué no? Yo tengo por qué. No, yo no soy así. Yo soy un man organizado. Pero entonces respondo la pregunta a muchas personas de que, ¿por qué voy y por qué vengo? Porque los animales hay que llevarles comida, droga, hay que estar encima de los partos. Sí. Hay que ir a pagarle a los empleados, hay que estar encima de ellos. Porque allí hay una inversión y hay una inversión que no tienen muchos en los caballos. Yo sí tengo una inversión grande ahí que me toca cuidar. Así estemos pasando por una cuarentena. O sea, como decimos los caballistas, a mí que me echen arroz con huevo, pero que los caballos tengan comida. ¿Sí me entienden? Sí, claro. Y eso es fundamental. Jason, ¿qué le aconsejas tú a las personas? Que sabemos que Colombia está muy dividida con todo el tema de llevar la pasión. Nosotras como mujeres tratamos siempre de dejar el nombre en alto, como te decía, de la mujer de a caballo. Tú como artista, como una persona de ejemplo, ¿qué le aconsejas a ellos para que traten bien a sus ejemplares? Como tú dices, de una forma bocosa, como tú hablas, tal cual. Transmítelas la información, por favor. Bueno, primero te voy a decir algo. Nosotros deberíamos de tener el reinado nacional de la mujer caballista. Ahí te la pongo. Sí, Dios mío. En Colombia hay reinado para todo y usted va a esas cabalgatas y lo único que hay es una mujer bonita. Sí. Hay que hacerlo. Y eso sería una cosa loca. Y obviamente el primer requisito es que tiene que montar. Sí, saber montar. Que ensille un caballo y ya cuando ensille, pues obviamente le ayuda, pues, apretar y toda la película. No, pero mire, piénsalo. Sería una cosa. Total. Sería muy bacano. Hay que hacer un caballo ahí toda la entrada de sillas, de fequina. Vamos a hacer un, perdón, un reinado. Yo pienso, corazón, que uno debe ser consciente. Uno debe ser consciente de que todos tenemos un límite. Y si tú te sientes cansado, pues, obviamente un caballo también se cansa. Yo estoy totalmente en contra de las malas prácticas en los caballos. Hasta el día de hoy nadie puede decir. Yo tengo un video donde Jason le está pegando a un animal, donde se subió borracho el animal, sangrando. No. Lo máximo que he hecho, lo hice en el momento de mi mamá, pero llevábamos 12 caballos y montábamos cuatro. Entonces teníamos como rotar mucho los animales. Entonces, yo sí invito, esto es muy fundamental, yo invito a toda mi comunidad caballista, hombres y mujeres, para que separemos la rumba de la carrumba. Para que separemos el maltrato con el cuerpo del maltrato con los animales. Porque una cosa es que tú quieras tomar tres o cuatro días, que eso ya es problema de cada quien. Pero otra cosa es amarrar un animalito tres o cuatro días al ritmo suyo. Eso no va. Y yo pienso que a esas personas, es que es la fácil, hay una cosa fácil. Una ley que le quiten el caballo y ya. Y se subasta o se vende o se regala una fundación de niños, de abuelitos, de personas enfermas. Con una ley de esas, a nivel nacional, se evitan todo ese problema. Ah, que hay un fulano tomando tres días al mismo caballito. Que lo quiten. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, obviamente, también con sus pruebas, con sus justificaciones. Pero porque una persona monte un caballo, no tienen que hacer tanto al haraque. Las cabalgatas hacen falta. El gremio aquí no mueve mucho dinero y mueve muchos pueblos. O sea, nadie se imagina que hay pueblos en Colombia que viven simple y sencillamente de las fiestas que hacen con los caballos.